bienvenidos nuevamente al taller hoy muy contento de saludarlos de volver a estar con ustedes contento porque hoy tenemos como dice el título un nuevo tutorial el tutorial no es de ningún mexicano ni propio este tutorial es de Iván Cabero peruano este me hace el favor de mandarme sus vídeos para poderlos editar y presentarles este vídeo de metales no metales en figuras les voy a decir rapidísimo rapidísimo quién es Iván Iván hace aproximadamente año y cachito generó una página en internet que se llama último ofensiva me invitó a participar con ellos ahí hicimos algunas dinámicas subiendo tanques figuras y bueno algunas locuras si pueden visiten la página no se van a arrepentir hay cosas interesantes de muchos peruanos por cierto amigos de última ofensiva brazo fuerte hay un grupo muy muy especial de personas bolivianos colombianos chilenos peruanos mexicanos la verdad es que es agradable estar en el chat y en la locura con ustedes pues bien Iván es abogado de profesión tiene muchos años siendo fanático del modelismo pero lleva entre cuatro cuatro años y medio aproximadamente enamorado del pincel y de las figuras en miniatura Iván ha tenido la oportunidad de que su trabajo se ha publicado en diferentes revistas en The Illustrated, Historical Artists, United Kingdom en ciencia ficción scale y apenitas en hobby world de España en scale 135 publicó un diorama militar con un flag entonces como les digo tiene grande recorrido es un señor en toda la extensión de la palabra y bueno empiezan los los latinoamericanos a hacer presencia en el canal eso me da mucho gusto hablando de eso quiero enviarle un saludo muy 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 especial antes de empezar al buen Mati de Supermodelistas Chile un chavo sumamente emprendedor lo conocí en el Latin Militario 2018 y está generando ruido y está haciendo que el modelismo chileno empiece a tomar cara internacional síganlos por favor les dejo los datos de la página de Mati de Supermodelistas de Chile de verdad no se van a arrepentir pues bien antes de comenzar ya con el tutorial les quiero citar algunas palabras que me envía Iván junto con el video y dice cuando pinto miniaturas siempre trato de disfrutar el color no sigo recetas de gotas o colores el ser exacto o seguir una receta genera miedo al color y limita al artista a cometer errores cuando sabemos que en el arte cualquier error puede generar una maravilla este es Iván Cabero desde Perú metales no metales los ven un rato hola Lalo mira mi paleta es esta y te lo explico un poco acá están en verdad es un poco complicada y te digo una cosa en la pintura no hay nada mecanizado todo se basa en función de entender el color y el entendimiento del color en mi forma de trabajarlo es ir de oscuros a claros y generar contrastes por luces y sombras ok entonces yo ha agrupado acá los colores de esa manera pero también los ha agrupado por otra por otro criterio que es el estilo que yo tengo que es a las sombras darle calidez y a las luces darle frialdad y viceversa y como hago eso en esta zona en esta zona yo he colocado los tonos grises y blancos completamente fríos vinculados esencialmente al negro y en esta zona yo he colocado los tonos grises pero vinculados a un tono verdoso que me lo da este color me lo da este color ya mi paleta está compuesta así por el negro como sombra máxima no hay más sombra más oscura que el negro un tono intermedio que es el neutral grey o big neutral esta es un color de el 75 que se llama raye grey es un es un gris medio verdoso es muy bonito que cuando lo colocas en la paleta esta así es medio verdoso es medio verdoso luego tengo este de acá que es un gris negro que es el gris negro lo bueno es es bien importante el gris negro en el no metal y metal y por qué es importante porque es la base es lo que yo considero la base de todos los metales el metal y metal cuando está en un tono natural para mí es gris negro este es una es mi particular punto de vista y yo así lo veo por eso lo utilizo bastante sé que hay pintores que utilizan también el gris negro como base para cualquier tipo de metal y este color de golden que es el titanio blanco de golden por qué lo uso y por qué no uso el vallejo por qué no uso el modeler por ejemplo este de acá por qué no lo uso por qué uso este porque este tiene la particularidad de ser muy tiene una pigmentación más fina o tres veces o diría muchísimo más fina que esta y tiene la particular que cuando seca es un poquito ligeramente satinado y eso cuando tú pintas metales ayuda a que el brillo perdón la palabra está mal aplicada es la luminosidad del metal sea más intensa y eso se ve más bonito es por eso que cuando esto gira se ven ahí ese blanco eso blanco de ahí es este color y ojo yo voy así de claros a oscuros de claros a oscuros acá está de claros a oscuros ahora por qué utilizo el color blanco para darle más más intensidad para darle más intensidad a a las zonas de aquí de aquí de aquí y que se vea más luminoso el no metal la representación del metal de aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando se pinta esto es bien, pero bien importante. Miren cuánta pintura cojo con el pincel A Esto nomás Eso es un montón Que en el No Metallic Metal siempre funciona así Miren Algo que es así Luz, sombra Luz, sombra Luz, sombra Luz, sombra El No Metallic Metal Funciona así Y ahora por qué le hago rayitas Este es un Este es el metal Si ustedes ven acá en el metal Tiene rayitas Rayas, rayas, rayas De acero Pues bien, espero que hayan disfrutado el tutorial La verdad es que agradecerle a Iván todo el esfuerzo que hizo porque se tuvo que grabar con su celular Porque yo estuve de necio y de necio y de necio y de necio que quería que me enseñara su técnica Bueno pues ahí está, nos las comparte a todos Este, gracias a todos por el apoyo, muchas gracias por el apoyo Suscríbete Dale like No se olviden de la campanita Esa es la de Hidalgo Un manchescar Exacto Esa campanita Para que sepan cuando publicamos Espero verlos pronto, pronto, pronto Por ahí hay sorpresas Llegaron algunas cajitas Algunos unboxings Pero bueno Como les digo siempre Una hora de plástico al día Verdaderamente no genera adicción Cuídense Hasta luego